Música Pues me gustó mucho Fue como una, como entre monólogo y como marionetas La verdad es que estuvo muy padre Porque pues casi no había visto como de marionetas Y pues se me hizo muy bonito el mensaje de que debes de cuidar así a las cosas Y me gustó mucho también Es muy buena idea porque vi que muchos empezaron a llegar Y se ponían como a ver la obra Y a pesar de que no estuvieron desde el principio Pues yo siento que les ha de haber gustado Siento que los festivales siempre son como una muy buena opción Siento que es como una forma de compartir el teatro a todos Y estuvo muy interesante ¡Gracias! ¡Gracias!